Algunas de sus películas más destacadas son No Basta Ser Madre en la que trabajó junto a su hija, Por Mis Pistolas donde trabajó junto a Cantinflas y Perjura donde compartió puesta en escena junto a Jorge Negrete. Sin embargo su personaje más recordado y querido corresponde a el de abuelita del ídolo de cine mexicano Pedro Infante en las películas Los Tres Garcías y Vuelven los García de 1940.